Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Resulta que Khan Yaman está en el auto de Demet Özdemir, aquí está el detalle una noticia que ha tenido un gran impacto en el mundo de las revistas recientemente, resultó que Khan Yaman estaba en el auto de Demet Özdemir. Este llamativo detalle generó gran expectación entre los fans del dúo. Aquí están todos los detalles de este sorprendente evento y los acontecimientos detrás de escena. El incidente tuvo lugar después de una noche en la que Demet Özdemir cenaba con sus amigos más cercanos. Özdemir, que intentó permanecer fuera de la vista durante toda la noche, se dirigió rápidamente a su coche después de cenar. Pero esta vez le esperaba una sorpresa. Mientras subía al coche de Demet Özdemir, fue fotografiado por cuidadosos paparazzi. Este momento, que a primera vista parecía normal, en realidad contenía una gran noticia. El detalle que llamó la atención de los paparazzi fue otra persona dentro del auto. Tras un examen detallado de las fotografías, se observó que había una persona escondida en el asiento trasero. Esta persona no era otra que Khan Yaman. Yaman, que se escondió en el asiento trasero antes de subir al coche de Özdemir, no pudo escapar de la mirada de los paparazzi. Hacía mucho tiempo que no se veía Demet Özdemir y Khan Yaman juntos. Este misterioso encuentro provocó nuevas especulaciones sobre la relación de pareja. Los fanáticos comenzaron a preguntarse sobre la verdad detrás de este encuentro. A medida que se difundió la noticia, las redes sociales estaban alborotadas. Los fanáticos del dúo hicieron muchos comentarios y compartieron sobre este misterioso encuentro. Se han planteado muchas especulaciones sobre la reactivación de la relación entre Özdemir y Yaman. Después de este incidente, Demet Özdemir hizo una breve declaración en su cuenta de redes sociales. Özdemir dijo, somos amigos de Khan desde hace mucho tiempo y continuamos con esta amistad. No hay ninguna situación oculta, intentó explicar la situación. Khan Yaman no se quedó callado tras este incidente. En su declaración en las redes sociales, Yaman dijo, nuestra amistad con Demet siempre ha sido fuerte. No había ninguna razón particular por la que estuviera en el auto, simplemente estaba dejando a mi amigo en casa, dijo. A pesar de estas declaraciones, las especulaciones sobre la relación entre ambos continuaron. En el mundo de las revistas siguieron circulando noticias de que Demet Özdemir y Khan Yaman se habían reunido. Amigos cercanos de Özdemir y Yaman también hicieron declaraciones de apoyo sobre este tema. Fuentes cercanas al dúo negaron las acusaciones y dijeron, Demet y Khan son muy buenos amigos y siempre mantienen esta amistad. A pesar de las declaraciones de Demet Özdemir y Khan Yaman, los fans creen que puede haber algo especial entre ambos. Los comentarios realizados en las redes sociales demuestran que los fanáticos consideran este encuentro en un contexto romántico. Este incidente también atrajo gran atención de los medios. Muchos programas de revistas y sitios de noticias cubrieron la noticia de que Demet Özdemir y Khan Yaman fueron atrapados en un automóvil. Este misterioso encuentro entre ambos recibió una amplia cobertura mediática. Demet Özdemir y Khan Yaman están centrados en nuevos proyectos en sus carreras. Se esperan con impaciencia los planes y proyectos futuros del dúo. Después de este incidente, los fanáticos se preguntan si el dúo participará juntos en nuevos proyectos. Demet Özdemir y Khan Yaman lograron un gran éxito con la serie de televisión que protagonizaron juntos. La armonía y los momentos románticos entre los dos fueron amados por el público. Esta historia hace que los fanáticos especulen sobre la relación del dúo. Demet Özdemir y Khan Yaman generalmente prefieren mantener en secreto los detalles de su vida privada. Este incidente aumentó la curiosidad sobre la vida privada de la pareja. Los fanáticos quieren saber más sobre la vida personal del dúo. Se hicieron muchos comentarios en las redes sociales sobre este encuentro de Demet Özdemir y Khan Yaman. Los fanáticos interpretaron este momento especial entre ambos de manera romántica. Las redes sociales se han convertido en uno de los temas más comentados de este evento. Esta noticia recibió amplia cobertura en el mundo de las revistas. Muchos programas de revistas y sitios de noticias pusieron en la agenda la captura de Demet Özdemir y Khan Yaman en el coche. Este misterioso encuentro entre ambos estuvo entre los temas más comentados en el mundo de las revistas. El fuerte vínculo entre Demet Özdemir y Khan Yaman también cuenta con el apoyo de sus fans y su círculo cercano. Este incidente demostró una vez más cuán fuerte es la amistad y el vínculo entre los dos. Demet Özdemir y Khan Yaman continúan sus carreras con nuevos proyectos. Es una cuestión de curiosidad si el dúo participará juntos en nuevos proyectos. Los fanáticos están esperando que el dúo se reúna. Demet Özdemir y Khan Yaman generalmente no comparten detalles sobre su vida privada. Este incidente demostró cuánto se preocupa el dúo por su privacidad. Los fanáticos están tratando de respetar la privacidad del dúo. Este incidente tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas. Muchos programas de revistas y sitios de noticias pusieron en la agenda la captura de Demet Özdemir y Khan Yaman en el coche. Este misterioso encuentro entre ambos estuvo entre los temas más comentados en el mundo de las revistas. Este misterioso encuentro entre Demet Özdemir y Khan Yaman generó un gran entusiasmo tanto en los medios como entre los aficionados. El fuerte vínculo entre ambos parece ser escenario de muchos buenos recuerdos en el futuro. Los fanáticos continúan siguiendo con curiosidad la relación y los proyectos de Demet Özdemir y Khan Yaman. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.